¿Quieres aprender aperturas fáciles y que te den muy buenos resultados cuando estás empezando a jugar al ajedrez? Pues yo, Claudio Roboredo, junto a mis compañeros del canal, hemos preparado una serie de vídeos perfectos para empezar con buen pie vuestras partidas. Empezamos con la apertura italiana. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3 y caballo F6. Y estamos en la posición más principal que podemos encontrar en esta apertura. Y lo normal sería jugar D3, llevándonos a posiciones mucho más lentas. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros queremos sorprender a nuestro rival. Hamos D4. Y aquí el negro solamente tiene una cosa que hacer, que es comer el peón. Porque si no, o nos tapamos alfil o nos tapamos su peón. Nos come, comemos y alfil B4 hajaque. Las opciones de retirarse no son buenas para las negras. Si se viene a B6, jugamos E5, caballo E7, E5, caballo E4, enroque. Y tenemos todo el centro y toda la actividad. Y estamos con muchísima ventaja. Esto se aplica a lo mismo, así se retira a E7, donde jugamos E5, caballo G8, por ejemplo, D5. Y aquí el negro vuelve a tener muchos problemas. Solo tiene una jugada, como ya os enseñé. Alfil B4. Y aquí vamos a volver a sorprender. En lugar de jugar alfil D2, que es la jugada más normal, porque nos comen. Bien, recapturamos con el caballo y defendemos el peón. No vamos a hacer esto. Vamos a jugar caballo C3. Y nos trae mal a decir, vaya, pero se ha dejado el peón. Comemos aquí y comemos aquí. Pues no, aquí el blanco está muy bien. Caballo E7, después de E5, enroque. Y tenemos todas nuestras piezas a punto ya preparadas para atacar la posición enemiga. Ahora, primeramente se tiene que enrocar, porque si no, la columna va a ser muy potente apuntando a su rey. Vamos a hacerlo igual, porque tenemos preparado alfil G5. Y aquí el negro va a tener que doblarse los peones en el flanco de rey, porque si mueve el caballo, le queda hasta en el aire. Juega D6, comemos y tenemos una posición perfecta para comenzar a un ataque, pasando absolutamente todas las piezas al flanco de rey. La dama H5, el caballo H4, el alfil D3, la torre 3. Y volvemos a estar mucho mejor. Bueno, pues no nos puede comer en C3. Y dirá, pues te como directo. Si nos comes directo, tenemos otra sorpresita pensada. Nos enrocamos. Y esta posición es muy peliaguda, pero que muy peliaguda para el negro. Porque se puede comer casi 3 peones de ventaja, 2 peones de ventaja. Pero tiene que sabérselo muy bien, y nosotros nos lo vamos a saber mejor que él. Por ejemplo, caballo por C3. Ya de caballo por C3, y nos comemos. Y si nos come C3, ya el negro va a tener que abandonar. ¿Por qué? Porque tenemos una trampa increíble preparada ya en la jugada 9, solo con esta apertura que tenemos. Después de alfil por C3, vamos a jugar Db3, sacrificando la torre. Nos come la torre, y vamos a jugar alfil por F7. Si mueve el rey a7, alfil G5 jaque, y nos comemos la dama. Mira. Sin dama. Pues, tiene que jugar rey F8, y vamos a hacer exactamente la misma jugada. Porque aunque se pueda tapar con el caballo, vamos a jugar torre 1, y no va a poder mover el caballo. Porque nos comemos la dama. Y tampoco va a poder defender el caballo, porque no tiene piezas con las que llegar. Este alfil está aquí atrapado, este alfil no se puede mover, esta torre no se puede mover, esta torre tampoco, y esta tampoco. Y no tiene penas con lo que bloquear. Y aquí, el negro tiene que abandonar, porque nos vamos a comer el caballo, y nos vamos a comer la dama. De esta forma. A ver, aquí puede jugar caballo por C3, peón por, y jugar D5. Y aquí jugaremos tranquilamente alfil B5, y continuaremos con nuestro desarrollo. Porque aquí, se tiene que retirar, caballo E5, alfil D7, comemos... Y tenemos una posición que, aunque tengamos un peón de menos, tenemos mucha más actividad, y la pareja de alfiles. Así que, en el fondo, tenemos una buena posición, y tenemos un juego mucho más sencillo que el negro, que al final eso es muy importante. Vale, comer de caballo no parece buena idea. No, pues porque no lo es. Comer de alfil nos lleva a una posición muy complicada. Y aquí, vamos a volver a sorprender a nuestro rival. Que llegados a este punto, tiene que saberse muy bien lo que va a hacer. Vamos a jugar D5. Y vamos a tener amenazadas todas las piezas de la posición prácticamente. Aquí hay muchas opciones, por supuesto. Tiene muchas piezas en el aire, puede intentar salvar muchas. Por ejemplo, caballo A5, amenazando el alfil, y pillando un tiempo, salvando también su propio caballo. Pues esta jugada, por ejemplo, no es buena. Para alfil D3. Y este caballo va a quedar sin poder jugar en la esquina. Y, aunque tengamos una pieza de menos, tiene dos amenazadas. Por ejemplo, F5, peón por, enroque. Y tenemos una posición que, aunque tengamos un peón de menos, volvemos a tener mucha compensación y un juego mucho más sencillo. Por ejemplo, con C4, B6, alfil B2. Y el negro tiene que jugar muy bien para no quedarse perdido. Y nosotros tenemos un juego muy sencillo. La otra opción aquí es jugar caballo E7. Pero caballo E7 lleva una posición muy similar a la que hemos visto antes si nos comía directamente el caballo. Porque vamos a jugar... Va a enrocar y vamos a jugar otra vez. Torre 1, caballo F6 y alfil G5. Y volvemos a estar en las mismas. Nos quedan dos opciones. Vamos a ir primero con la más corta y luego vamos a ir a la línea principal en la que os vamos a enseñar una serie de jugadas que pueden llegar a ser demoledoras y muy complicadas de defender para las negras. Vamos a ir con caballo E5, que puede parecernos un problema porque es parecida a caballo A5 pero con el caballo en el centro. No hay que tener ningún miedo. Jugamos Dame E2 y vamos a volver a plantearle la duda al negro de qué es lo que va a hacer. Aquí la mejor jugada es enrocar. Pero, por ejemplo, nos pueden jugar. Caballo por F3, dama por F3, alfil F6, dama por E4, dama E7 tapándose y dama C2. Y es una posición parecida. Tiene mucho menos desarrollo y tiene mucho menos espacio. Y nosotros tenemos un juego mucho más directo y mucho más sencillo. También puede jugar aquí, dama E7, pero de nuevo volvemos a comer y aquí no ha pasado nada. Come, comemos y más de lo mismo. Tenemos mucho más desarrollo y un juego mucho más sencillo y mucho más espacio. La última jugada que nos queda, alfil F6. Aquí se va a armar una gresca importante. Torre 1. Aquí el negro tiene que jugar muy bien. Puede jugar o caballo E7 o enroque directo. Si juega enroque directo vamos a llegar a una posición muy parecida. Que tras d6 vamos a cambiar una gran cantidad de piezas aquí. Voy a explicar un poco. D5 comemos, come con el caballo, come, nos amenaza el caballo. Aquí tenemos un peón de menos, pero el rival todavía no ha desarrollado el alfil. Caballo H3, d6. Sacamos el caballo para adentro y vamos a jugar normal. Vamos a traer la torre, vamos a poder incluso replicarnos, vamos a comernos este peón. Y vamos a tener una posición igualada y en la que no vamos a estar peor nunca. Pero ¿cuál es la jugada principal aquí? La jugada principal aquí es caballo E7, defendiendo directamente el caballo. Y vamos a llegar a una posición muy peliaguda para las negras, con G4. Aquí de nuevo el negro puede verse un poquito atascado. ¿Por qué? Porque H6 respondemos con H4 y G5 parece imparable. Responder ellos con G5 no es buen negocio porque nos vamos a zampar todo. Y vamos a continuar con el ataque y hemos recuperado el peón. Y la ventaja que tenían las negras aquí es que tienen el peón de más. Pues de H6, una de las jugadas que se pueden plantear es, por ejemplo, alfil D7, G5, peón por, peón por, alfil E5. Y hemos recuperado el peón y el negro no se puede enrocar. Por ejemplo, si se enroca, jugamos Df3, caballo G6, volvemos para atrás y conforme se van sacando las piezas, tenemos una posición mucho más sencilla de jugar. Más espacio, tenemos un ataque más sencillo y tenemos que tener cuidado, por supuesto, porque nos hemos arriesgado, pero tenemos un juego mucho más directo. De esta forma, a partir de aquí, ya tenemos que jugar. Pero, por ejemplo, como ya hemos visto antes, con esta apertura podemos quedarnos ganados en cualquier momento. Podemos quedarnos ganados prácticamente aquí. Podemos quedarnos ganados prácticamente aquí. O podemos quedarnos mucho mejor si nos juegan esta. Y hasta aquí el vídeo. Os vamos a dejar, si queréis, para poder ver vosotros, toda la pieza de análisis con todas las jugadas posibles, para que podáis verlo por vuestra cuenta. Y os lo hemos resumido un poquito en el vídeo. Esperemos que os haya gustado y que nos digáis si hay alguna otra apertura que queráis ver o alguna sugerencia o recomendación. Muchas gracias.